Ya nadie es igual en casa Desde que tú te has marchado Ya nadie es igual en casa Desde que tú te has marchado Solo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Solo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Y recuerda Que también de dolor se canta Cuando llorar No se puede, no se puede Ya nadie es igual en casa Desde que tú te has marchado Ya nadie es igual en casa Ya nadie es igual en casa Desde que tú te has marchado Solo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Solo vivo del recuerdo Y mis canciones son un lamento Voy a paso lento con mi sufrimiento Voy a paso lento con mi sufrimiento Sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad Y mi amiga la soledad Voy a paso lento con mi sufrimiento Voy a paso lento con mi sufrimiento Y sin saber si tú volverás Voy a paso lento con mi sufrimiento Y mi amiga la soledad